La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol anunció a través de un comunicado oficial que distribuye combustibles de calidad internacional a los colombianos, ya que está entregando a todo el país diésel con un promedio de 10 partes por millón de azufre que corresponde a la mejor especificación de los mercados europeos y norteamericanos, cinco veces mejor que la regulación nacional que exige un máximo de 50 partes por millón. Hoy estamos despachando diésel de máximo 10 partes por millón de contenido de azufre a todo el territorio nacional. Eso es cinco veces menor a la regulación nacional para este combustible y es equiparable a la calidad del diésel que se distribuye en los mercados de referencia, Europa y Estados Unidos. En la gasolina estamos despachando con menos de 100 partes por millón de contenido de azufre y nuevamente esto es una tercera parte de la regulación nacional para este combustible. En el primer semestre del año 2021 estaremos despachando gasolina con máximo 50 partes por millón de contenido de azufre, esto gracias a inversiones que se han venido ejecutando específicamente en la refinería de Barranca Bermeja durante el último año. Los resultados en la mejora del combustible en el país corresponden a la puesta en marcha de la remodelada refinería de Cartagena y la actualización tecnológica en la de Barranca Bermeja. Se prevé que en los próximos años la senda de mejora en los combustibles sea de mejor calidad ya que continuarán con su mejoramiento.